El cansancio no existe cuando se trae una copa. Hemos jugado en cancha con 42 grados, algo inusual para nosotros. Y la verdad que los chicos fueron unos guerreros y cada vez más orgullosos de ellos porque dejaron todo en la cancha, jugaron y estuvieron a la altura de ser campeones. Contanos, ¿cuánta gente entre chicos y papás formaron la delegación? Con chicos y papás llegamos a 70 personas, muy bien. Un grupo muy unido, un grupo que se destacó en todo, siempre aplaudiendo. Así que fuimos de ejemplo en el torneo. ¿Cuándo salieron? ¿Cuántas horitas de viaje? ¿Cómo fue un poco allá? Son 12 horas de viaje. Llegamos, un calor que nosotros no estamos acostumbrados a eso. Y bueno, nosotros fuimos a un torneo y no nos importó el clima que había. Dijeron que sabe haber hasta 54 grados en verano. Así que, y bueno, estuvimos con mucho calor. Ayer, para jugar semifinal cuartos y semifinales, estuvimos de las 12 del mediodía hasta las 9 estuvimos en la cancha. Así que era partido tras partido. Era algo que la verdad, digno de verlo y bueno, orgulloso por eso. Por supuesto. Bueno, ¿cómo fue el torneo? ¿Cómo eran allí las instalaciones de los clubes? ¿O dónde se fue desarrollando el torneo? Es muy distinto a esto. Las canchas quizás no tienen la misma calidad de las nuestras, ¿no es cierto? Quizás por el clima seco, ¿no es cierto? Poco pasto, poco pasto, ondulaciones. Así que tuvimos que tratar de hacer otro juego que no es el nuestro. Pero bueno, gracias a Dios, salió todo bien. Bueno, cuéntenos acerca de los rivales, bueno, la final. Sí, tuvimos rivales de Santiago del Estero, de Catamarca. Estuvo gimnasia y tiro de Salta. Gimnasia y tiro de Salta. Y bueno, ganamos a varios equipos de ahí, de La Rioja. Muy buenos equipos. Fue un torneo duro para nosotros, por ahí perdiendo 1 a 0. Dimos vuelta 2 a 1, ganamos a penales. Y bueno, al terminar la jornada tuvimos que jugar casi sin ver, porque no tenía luz artificial. Así que jugamos de noche, prácticamente de noche. ¿Quién fue el último rival donde se trajeron la copa? El último rival, ¿cómo se llamaba Hugo? Hugo Bonito, de ahí de... Es un buen equipo, un buen equipo. Así que bueno, conseguimos lo que buscamos. ¿Cómo se portaron los chicos? A mí me gustaría que se puedan expresar ellos. La verdad que para mí son soldaditos, son soldaditos que marchan al ritmo nuestro. Bien, bueno, vamos a hablar entonces. Muchísimas gracias. Vamos a hablar un poquito con los chicos. A ver, ¿quién se anima a contarme un poquito cómo fue el torneo? Bueno, con los partidos medio difíciles, fuimos guerreros, ganamos. Y bueno, estamos alegres de traernos la copa acá a San Carlos, Santa Fe. Y bueno, una alegría para todo el club. Y para mí que me recibieron bien. Bien, bueno, ¿se acuerdan de algún partido que les haya gustado, que haya sido un poco difícil, la final? Fue un... todos los partidos fueron difíciles, algunos fáciles, otros muy difíciles. Pero lo bueno es que nos trajimos la copa y el equipo entero está feliz por la copa. Bueno, ¿y el viaje? ¿Muy cansados? No, estuvo muy bien. En el colectivo se podía dormir y se podía contar con los compañeros. Bueno. ¿Qué es lo que más le gustó del torneo? ¿Quién más quiere contarme algo? Fue todo lindo y muy hermoso y... ¿Y la pasaron bien? Sí. Bueno, felicitaciones a los campeones. Una cosa muy importante que me faltaba, ¿no es cierto?, agradecer a nuestro club, porque nosotros viajamos únicamente pagando el pasaje y tuvimos todo gratis allá. Un intercambio que hizo nuestro club. Y club como estos en realidad no existen, no existen. Así que agradezco a todo argentino de San Carlos.